A nueve kilómetros de la ciudad de Santiago de Cuba y muy cerca de la carretera de Siboney, un grupo de hombres desafían las altas temperaturas y forjan con la fuerza de sus manos y con voluntad de progreso una obra que beneficiará a varias familias santiagueras. Se trata de la construcción de viviendas de tipología 4 con 2 y 3 habitaciones, muros estructurales de bloque y cubierta ligera de Purlin y Chapa de Zin en la comunidad de Icacos. En la ejecución de la obra intervienen brigadas de las empresas ECOI 11 y ECOA 57. Para el 2022 se prevé ejecutar aquí 87 casas. Actualmente se avanza en varias etapas del proceso constructivo. Estamos en la etapa del movimiento de tierra de las terrazas 3 hasta la 13 y estamos en terminación de dos viviendas. Estamos en estructura hasta un total de 16 que vamos a entregarla en un plazo de enero hasta abril. El mayor reto que enfrentan especialistas, ejecutores y operarios es la carencia de materiales. Sin embargo, ellos ponen todo su empeño y buscan alternativas para que la obra no se detenga. Estamos tratando de darle valor de uso con los recursos que contamos y nunca pararnos, siempre avanzar en todo lo que se pueda, a pesar de todas las limitaciones que tiene el país, pero bueno, con lo que tenemos, con lo que contamos, alternarlo todo y seguir trabajando hasta cumplir los objetivos de obra. Mejorar el Fondo Habitacional de Santiago de Cuba es hoy imperativo para una provincia que tiene una población con tendencia al crecimiento. Desde Santiago de Cuba, José Antonio Salazar y Rocío López Pardo, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.